¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ahorita nos dimos a la tarea de grabar esto para ti sobre qué ha pasado en Acapulco después de un mes a que Otis arrasó con este bonito puerto. Viajamos desde la ciudad de Cuernavaca y desde ahorita te comento que si piensas viajar a este lugar están libres las cuatro últimas casetas de peaje antes de llegar a este puerto que son la caseta de Paso Morelos, la de Palo Blanco en Chilpancingo, caseta a la venta en Acapulco y el Pazitúnel que también se encuentra en Acapulco, ahorrándote un total de 616 pesos de ida y 616 pesos de vuelta. Recomendable hacer reservación de hotel con días de anticipación. Un punto que quiero recalcar es que no hay servicio en ningún hotel que se encuentra en la costera Miguel Alemán ni en la zona diamante. Solo algunos cuantos abrirán sus puertas para el día 15 de diciembre, es lo poco que pude investigar en mi estancia para poder grabarte este vídeo. Viajamos desde Barra Vieja hasta la isla de La Roqueta, de lado a lado prácticamente para poder traerte lo más relevante que nos pudimos encontrar. Quédate a ver este vídeo y si te está gustando no olvides dejar tu reacción y suscribirte a este canal. La Roqueta, de lado a lado prácticamente para poder grabarte este vídeo y si te está gustando no olvides. De lo primero que podrás notar antes de llegar es ver cientos o tal vez miles de árboles caídos, muchas personas solicitando apoyo, muchos otros más trabajando en recoger todo el escombro. Y así es como gran parte de la población se la ha pasado este último mes. Cientos de trabajadores de diferentes compañías trabajando también para poder llevar los servicios más esenciales como luz, agua, telefonía e internet. Cientos de volteos recogiendo las toneladas de escombro que Otis dejó. Cientos de personas más esperando por una comida que todos los días este hotel regala a la una de la tarde a sus afueras. Muchísimas más trabajando por la reconstrucción de algunos hoteles o conjuntos de departamentos. Un mes después del paso del paso del paso del paso del paso del paso del paso, Otis, la reconstrucción avanza lentamente en las devastadas playas de Acapulco. A la fecha en la que se graba este vídeo ha pasado un mes después del devastador paso de Otis, uno de los huracanes más intensos en tocar tierras mexicanas. Con el lodo inundado en las calles, sin agua y en silencio, así es como el puerto de Acapulco va a recibir el inicio de la época decembrina, una de las más fructíferas para el comercio local en tiempos normales, pero que este año estará marcada por la incertidumbre de los habitantes que siguen sin ver una salida ante las devastadoras consecuencias que dejó este repentino huracán. Con poco más de un millón de habitantes, Acapulco es uno de los centros turísticos más importante para México, al dejar ganancias millonarias año con año al gobierno federal. El pasado 25 de octubre, el huracán Otis de categoría 5 arrasó de manera inesperada con la infraestructura del lugar, dañando al menos el 80% de los hoteles y el 95% de los comercios locales. Aunado a la ola de violencia que ya azotaba la ciudad, los habitantes se enfrentan ahora al segundo mes de una larga reconstrucción, la cual de no llegar el apoyo necesario puede durar años y afectar el sector productivo de uno de los estados más pobres de México. Pero no todo son malas noticias. Por si tenías planeado visitar Acapulco, la mayoría de los hoteles que no están en playa tienen servicio. Encuentras de comer en cualquier lugar, igual o tal vez un poco más que antes. Algunas playas poco a poco van aumentando su servicio y poco a poco los turistas comienzan a visitar cada vez más el puerto. Poco a poco y tal vez tarde algunos años, Acapulco volverá a ser el mismo que antes. Podrían pasar 50 huracanes más, pero de lo que estoy seguro es que Acapulco siempre será Acapulco. Si te gustó este video, te invito a seguirme y suscribirte a este canal para que me ayudes a seguir creando contenido para ti. Nos vemos pronto con un video nuevo. Hasta la próxima.